En lo que va de este año, la Secretaría del Trabajo, Delegación Tuxtla Gutiérrez, ha vinculado a 6 mil buscadores de empleo y ha colocado a 2 mil 600 trabajadores. Hemos logrado vincular a aproximadamente 6 mil buscadores de empleo que han estado viniendo a nuestras instalaciones, ya sea vía presencial o de manera virtual. Porque también tenemos un portal. Y de esas 6 mil personas hemos logrado colocar, es decir, contratar aproximadamente 2 mil 600 personas. Agregó que las vacantes que más se ofertan son administrativas, operativas, ventas, médicos y abogados. Mientras que las plazas más solicitadas por los jóvenes buscadores son administrativas. Los adultos buscan espacios de técnicos. La dependencia mantiene una bolsa de trabajo de manera permanente. Este 24 de agosto realizará su segunda feria de empleo en el Centro de Convenciones de Tuxtla Gutiérrez. Comentarles que este viernes 24 de agosto, en el Poliforum Mesoamericano, en el Salón Palenque Yaxchilán, tendremos la segunda feria nacional por el empleo dirigido a jóvenes. Así es que los esperamos a todos, a todos los amigos de Tuxtla y de la área metropolitana que nos acompañen a partir de las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Con las imágenes de Libano Pinto, Antonio Mendoza Náfate, 10 Noticias.